Panorama Federal Política Ley bases El gobernador de Córdoba, Martín Yerllora, dijo que los mandatarios provinciales van a acompañar en el Congreso, pero con cambios. Destacó que la delegación de facultades debe ser limitada, ser ejercidas en el marco de la legislación y sin avanzar sobre competencias del Poder Legislativo. Salta Femicidio Homicidio Hallaron asesinada a puñaladas a una joven en la localidad salteña de General Güemes y detuvieron a un sospechoso por el crimen. Patagonia Parque Nacional Los Alerces Se suman brigadistas para combatir el incendio de bosques en el extremo norte de Chubut. El fuego desatado el jueves pasado ya consumió más de mil hectáreas de especies nativas en una zona montañosa de difícil acceso. Buenos Aires Yates con deuda El fisco bonaerense podría retener unas 1.400 embarcaciones deportivas de lujo, que deben unos 1.600 millones de pesos de impuestos. Entre Ríos Encefalitis equina del oeste confirmaron dos nuevos casos en humanos que se suman a otra persona ya diagnosticada en la provincia. La enfermedad es causada por un virus que se transmite desde animales infectados a través de la picadura de mosquitos. San Juan Paso de Agua Negra Se rehabilitó el cruce que une la capital San Juanina con la ciudad chilena de Coquimbo después de dos días de corte por intensas lluvias. Chubut Escuelas cordilleranas Comenzaron las clases del ciclo lectivo 2024 en nueve escuelas de periodo especial en Chubut. Se trata de instituciones que tienen la particularidad de tener el receso de mitad de año más largo por las inclemencias de invierno. Clima